Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video, bueno antes de comenzar con el video les tengo que aclarar algo, bueno voy a subir videos viernes, sábados y domingos y tal vez los lunes, claro si tengo tiempo, y mi canal se llama Aveliux y suscríbanse para formar parte de este canal, bueno comenzamos estamos aquí jugando Minecraft Poké Edition y lo vamos a poner a supervivencia avanzado, antiguo, residencia, inmundo como claro, se va a llamar Aveliux y la semilla, pues voy a poner el número de teléfono, claro 55, bueno si me quieren llamar ya, bueno este va a ser mi número de teléfono ya para dejarles claro 25, 26, 27, 25, 90, hecha, crear mundo ya estamos aquí en el mundo y lo primero que se hace en Minecraft vamos a poner la mandera y lo voy a subir poquito vamos a hacer como de, voy a durar los videos como 15, 20 minutos así recolectamos madera y listo, ah nos falta un poco más ya no alcanza pero bueno como pueden les haremos mi casa bueno, ustedes me van a decir los retos que yo haga pero así no tan, cuando vayamos avanzando ya me ponen los retos ahorita se lo pongan de conseguir así una maná de lobos o así ustedes me los van poniendo en la caja de comentarios yo les voy leyendo y les voy contestando ahí está luego me compraré una capturadora o no sé para hacer video ya en la plataforma de de PC Xbox One Playstation etc aquí me gusta hacer mi casa aquí justo me la acabo de actualizar este porque tenía la 12.1 y la 12.1 y la tenía me voy a hacer una espada con otra con otra con un pico con ahí un cofre me voy a poner el cofre y aquí justo aquí vamos a hacer voy a quitar estos árboles y todo ¿no? bueno vamos por piedra ¿no? no 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 yo Si no me escuchan así muy bien, lo voy a hacer, no sé, voy a poner un micrófono conectado a esto y ya, para hablar mejor. Ya agarro mi cuerpo. Bueno, claro, ya cuando estemos en unos, bueno, voy a hacer especiales de 100 suscriptores, porque todavía falta un montón. Faltan como, no sé en cuánto los vayan a hacer, pero bueno, a mis amigos les voy a avisar que tengo ya mi canal nuevo y todo. ¿No? Yo antes tenía un canal, pero, o sea, como que no dio el chiste. O sea, no subí videos, pero en este ya me voy a proponer a subir videos diarios, porque, o sea, como ya falta poco para terminar mi curso, ya puedo subir videos. Faltan como 3, 4 meses para terminar. Para terminar y irme a vacaciones y otra vez empezar, ¿no? A la escuela. Ya sé, soy un niño apenas, tengo 11, 11, 10 años, entre ahí. Ustedes dirán, uy, pero, o sea, está muy chiquito para hacerlo, lo sé. Pero bueno, yo lo quiero y así vamos a hacer, vamos a estar creciendo y creciendo, ¿no? Y bueno, voy ahora sí a recolectar ya más piedra que carbón, porque ya tengo suficiente, más que suficiente. Cuando se haga de noche y así, así noche, noche, que aparezcan enemigos, voy a cortar el video, porque solo los voy a hacer de día. Porque, o sea, como no tengo armadura y todo eso. Ah, voy a matar a las ovejas para así. Bueno, no les voy a subir así de noche y noche. Pero, o sea, ¿cómo se llama? Si tengo una cama y todo, bueno, ahorita la voy a conseguir. Ah, si no te mato. Bueno, ahorita la voy a conseguir, pues voy a, aunque sea, poner un día y otro día y medio, y así. O el, o todo un día entero, el día y la noche, ya cuando amanezca, ya lo quito. Nos vamos a dejar aquí las cosas. Voy a hacer un cofre y un pico, porque así ya se me queda acá. Voy a dejar el cofre acá. Voy a hacer más madera. Espérenme tantito. Bueno, aquí, esto de control de grabación, así lo detengo y todo. Bueno, voy a subir videos de Minecraft, Nebulus, me voy a crear otra cuenta de TernoTiles. Bueno, voy a subir así variación de juegos. Bueno, voy a hacer un corte y continuamos, ¿va? Bueno, ya estamos aquí otra vez. Es que hice un corte porque tuve que hacer algo. ¡Ay, pinches vecinos! ¿Qué tengo? Ponen su ruido y, como tienen un, su casita. Es una casa y está bonita, pero, o sea, siempre, siempre, cada mes, me cortan el césped y así. Y, o sea, vaya. Y así es muy gastoso. No me dio nada. Bueno, para el próximo capítulo de la serie, voy a, ¿cómo se llama? Ah, voy a tener un poco de armadura, cuero y todo eso, ¿no? Ya tengo un montón de hambre aquí en el juego, ¿eh? No me interesa, voy. ¿Qué estás haciendo? Ay, el pato sigue empezando a steder. Uy. Creo que no. ¡Gracias! Me haces un corte ¿Saben qué voy a hacer? ¿Otra corte? ¡Ay! ¿Por qué me Filipinos cortes? O no Bueno ya estamos aquí y ya se hizo de noche, ¿no? Estoy bien tonto, tanto trabajo Que me costó salir de ahí Ya tengo Ya tengo visitas, ¿no? Arañas Creo que vamos a dejar este video Como por aquí Ya sé, el próximo episodio O el próximo video Ya va a ser así un poco más Va a durar Creo que un poco más Va a ser de más variación Que ya voy a conseguir más cosas Voy a tener un poco de armadura y todo eso Bueno, los dejamos hasta acá Y nos vemos hasta el próximo video Adiós